Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Íñigo Salvador asumió oficialmente la Procuraduría General del Estado. Su primera acción será solicitar a la Contraloría un examen especial al desempeño de su antecesor, de los 10 años de gestión de su antecesor. Veamos. Sí, juro. Íñigo Salvador Crespo es la primera autoridad de control definitiva que además de ser designada por el Consejo Transitorio, fue posesionada por la Asamblea. El nuevo Procurador del Estado asegura que ha visitado las oficinas de la institución, pero que para hablar de casos en específico aún no es el momento, pues todo tiene su importancia. Como muchas de las acciones ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tienen mucha importancia económica, mas sí política. Sin embargo, como primera acción, solicitará un examen especial de Contraloría a la administración de su antecesor, Diego García. Diez años con un procurador, con un solo procurador a la cabeza, merecen un examen especial. Sin tratar de echar duda de entrada sobre la administración del doctor Diego García, creo que por salud y por un deber de transparencia que debemos al pueblo ecuatoriano es importante hacer ese examen. Un aspecto que genera respaldo en la Asamblea, aunque las justificaciones son diversas. El que nada debe, nada teme. Y de allí se sacarán conclusiones si es que en realidad se ha actuado bien o se ha actuado mal. Pero que se haga dentro del debido proceso, respetando la legalidad, no dentro del marco de la persecución. No obstante, el legislador Luis Fernando Torres argumenta la pertinencia para que no se repitan hechos donde el Estado quede sin representación. Sobre la forma como se defendió al Estado ecuatoriano o como se iniciaron procesos, especialmente a nivel internacional. Es por ello que Salvador se rodeará de un equipo de confianza en los principales cargos directivos de la Procuraduría. A Alec Llanos, que le diario. Precisamente se encuentra esta mañana aquí Íñigo Salvador Flamante, Procurador General del Estado. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. A las órdenes, encantado. Ayer Elizabeth Cabezas, la presidenta de la Asamblea, cuando le tomó, después de tomarle el juramento de posesión, dijo que no hubo un proceso de transición. Esto es cierto. ¿De qué manera esto afecta también el conocimiento, la entrega adecuada de información de la gestión anterior a la que usted inició? Sí. Yo pienso que el problema se dio en el proceso mismo de designación del Procurador. en términos de poder acceder a la información. Resulta muy difícil para un procurador designado por el Consejo de Participación Ciudadana el día 23 de julio, llegar y comenzar a pedir información sin estar todavía debidamente posesionado. En realidad, no es que no hubo un proceso de transición. Es que yo preferí llegar y ya debidamente posesionado, comenzar a enterarme de todos los temas. A lo que me dediqué durante esa semana de intervalo entre la designación por el Consejo de Participación Ciudadana y mi posesión el día de ayer fue a formar el equipo de trabajo que me acompañaría. Pero no diría yo de entrada que no hubo un proceso de transición, simplemente no se vio la necesidad de hacerlo en ese momento. Ahora estoy ya trabajando con los nuevos directores nacionales recién designados y con los equipos de cada una de esas direcciones nacionales para ponerme al corriente de todos los aspectos internos. ¿Se reunirá usted con el doctor Diego García? De ser necesario, conozco al doctor Diego García, de hecho la semana pasada nos topamos en la Procuraduría, intercambiamos un saludo y él se puso a mi disposición, de modo que en caso de requerir alguna información no tendré ningún problema en llamarle y pedírsela y supongo que él tampoco en dármela. Bueno, estamos muy conscientes respecto de que usted está iniciando su gestión y eso significa iniciar un proceso de adquisición de información. De manera que no pretendemos para nada que usted nos responda sobre asuntos puntuales que todavía deberá examinar. Pero, sin embargo, sí queremos requerirle algunos criterios generales sobre ciertos temas. Lo primero tiene relación con un informe que dice que el año 2017 la Procuraduría General del Estado destinó más de 12 millones de dólares a pagar estudios jurídicos internacionales para defender al país en arbitrajes, juicios y controversias que enfrenta. ¿Qué percibe usted de todo este proceso de, llamémoslo, tercerización de la gestión jurídica internacional? Yo pienso en primer lugar que en la defensa de los intereses del Estado no se debe escatimar recursos. Que eso quede bien claro. Y eso quiere decir que se debe contratar a los mejores abogados capaces de defender esos intereses en las correspondientes jurisdicciones. Si es un juicio ante la Corte Internacional de Justicia, hay abogados especializados en ese foro. Si son juicios arbitrales en diferentes foros arbitrales, Cámara de Comercio Internacional, tribunales CIADI, etcétera, etcétera, hay abogados especializados en esos foros. De lo que yo he podido ver, los estudios jurídicos contratados son, sí, de los más competentes en esa área. Ahora, claro, hay un problema y es que esos estudios jurídicos son estudios jurídicos caros por el propio hecho de ser especializados. Los montos que cobra un abogado extranjero no tienen relación con lo que puede cobrar un abogado nacional, ni siquiera uno de los abogados más caros. Dicho esto, sí pienso yo que se puede exigir a los abogados extranjeros unas mejores prestaciones o unas prestaciones más amplias a cambio de los honorarios que ellos están percibiendo. Yo pienso, por ejemplo, y ahí respondo de alguna manera a lo que usted ha llamado una tercerización. Esa tercerización es necesaria porque es muy difícil, como le he dicho, es muy difícil que la Procuraduría General del Estado desarrolle o haya desarrollado esas competencias específicas y toda esa gente pueda estar dentro de la Procuraduría. Entonces, a lo que iba es el momento en que se contratan esos estudios jurídicos debería generarse capacidad interna. Una de las ideas que me ha surgido en relación a este tema es, sería absurdo, sería la peor de las estrategias, cambiar la defensa de los intereses del Estado en los juicios específicos que ya están iniciados y que estos estudios jurídicos están llevando adelante, en medio del proceso sería una pésima estrategia cambiar. Y sin la debida justificación, además. Sin la debida justificación. Entonces, yo digo, claro, primero un examen que nos diga claramente ¿se está pagando demasiado o no se está pagando demasiado? En relación a lo que se está pagando, ¿qué se está obteniendo? Pero luego, una cosa muy puntual, crear la capacidad instalada dentro de la propia Procuraduría General del Estado. Poner entre las prestaciones que deben estos estudios jurídicos al Estado a cambio de sus honorarios, el que funcionarios del área correspondiente de la Procuraduría formen parte de los equipos, participen en los equipos formados dentro de esos estudios jurídicos para defender los intereses del Estado. Es decir, una especie de beca que los estudios jurídicos pagarían a estos funcionarios para que vayan a trabajar, en mi caso, en sede, es decir, si el estudio está en Londres, en Londres, si está en Washington, en Washington, y que esos funcionarios vuelvan a la Procuraduría con esta especie de transferencia de tecnología debidamente lograda y repliquen internamente el conocimiento adquirido. La idea es, y obviamente con una especie de cláusula como la que tienen los estudiantes que gozan de becas en ESIT, se van al exterior y tienen que regresar a devengar al menos el doble del tiempo cumplido. Se me ha ocurrido que esa es una forma de exigirles a los estudios y evitar a futuro que tengamos que seguir dependiendo de estudios jurídicos extranjeros. Ahora bien, el Estado ecuatoriano ha sido demandado hasta este momento por distintas razones y distintos actores, empresas, perdón, ha sido demandado por monto cercano a los 15 mil millones de dólares. La Procuraduría General del Estado en este momento, a través de su página oficial, de su página web, nos dice que se ha conseguido evitar un pago sobre esas demandas de alrededor de 10 mil 752 millones de dólares, más o menos el 83%. Esto se exhibe como un resultado, como un éxito en su gestión. Sin embargo, daría la impresión de que en los últimos 10 años el Ecuador se ha metido en más problemas que aquellos que los que puede enfrentar y le ha terminado costando al fisco, al erario nacional, enormes cantidades de recursos. La pregunta es, usted se ha formado un juicio acerca de esto y considera que más allá de la gestión de estos estudios jurídicos internacionales, que termina siendo indispensable por lo que usted ha señalado, la pregunta es, ¿el Estado ecuatoriano debería cambiar su perspectiva y su visión respecto del manejo de estos casos? Sin duda. Yo pienso que el Estado ecuatoriano debería tratar de solucionar los problemas que tiene con los inversionistas extranjeros en sede local, es decir, en los tribunales ecuatorianos y en momentos en que los montos de las indemnizaciones son todavía manejables. Incluso, ni siquiera tener que llegar a tribunales, tratar de solucionar por la vía amistosa todos estos problemas. Un caso que si fuera solucionado debidamente y a tiempo en sede interna, es decir, en el Ecuador antes de que al inversionista se le ocurra irse a un arbitraje internacional, puede terminar costando si no una tercera parte, al menos la mitad de lo que termina costando cuando va a un arbitraje internacional. Si a eso le suma usted honorarios de abogados que gasta el Estado ecuatoriano y además los que el demandante exige que se le paguen de sus propios abogados, la proporción es enorme y creo que sí podría evitarse. Por eso una de las cosas que yo estoy pidiendo y para ello se está creando dentro de la Procuraduría una Dirección Nacional de Iniciativa Legislativa es reformar la ley para que la Procuraduría General del Estado vuelva a tener el control previo de legalidad de los contratos. Una de las formas de evitar que el Ecuador sea llevado a arbitrajes internacionales es negociando bien los contratos, ejecutándolos bien, de modo que no haya lugar a incumplimientos de ninguna de las dos partes y tengamos que terminar en estos procesos que cuestan muchísima plata al Estado ecuatoriano, al bolsillo de los ecuatorianos que somos los que terminamos pagando. Ahora, algunas de las controversias, algunos de los temas en discusión tienen que ver con reclamos de empresas internacionales inversionistas en el Ecuador que han pretendido ampararse en los ya denunciados tratados de protección de inversiones con algunos países. Yo le quiero preguntar no tanto por su opinión acerca de estos casos específicos, que ya los irá conociendo a fondo y ya se irá pronunciando sobre ellos, sino precisamente sobre esto, sobre la ausencia de tratados bilaterales de protección de inversiones. Un estudio que se ha hecho a nivel académico sobre la incidencia de los, de la denuncia de los tratados bilaterales de protección de las inversiones sobre los arbitrajes, determina que, sobre los arbitrajes y sobre el monto de inversión extranjera directa recibida a partir de la denuncia, demuestra que los TBI que se denunciaron, tratados bilaterales de protección de inversiones que se denunciaron, no tenían que ver con aquellos países que son, que han sido los tradicionales demandantes contra el Ecuador. De modo que esa denuncia no ha incidido en eso. Y tampoco ha incidido, lamentablemente, en atraer mayor atracción, mayor inversión extranjera, que es lo que se, que es lo que se pretendía. Es decir, no se puede atribuir a la ausencia de tratados el hecho de que la inversión no se haga presente. No, y tampoco, tampoco se puede, se puede atribuir a la existencia o no de tratados que el Ecuador sea o no demandado ante tribunales internacionales arbitrales. El inversionista, cuando se siente perjudicado, demanda ante el foro que sea y busca un foro. Entonces, el tema de los, el tema de los tratados bilaterales de inversiones en su momento, cuando se buscó su derogación, su denuncia, perdón, era pretender que la fiebre está en las sábanas. Los arbitrajes no se pierden porque se hace una mala defensa, no necesariamente. Los arbitrajes se pierden porque, como he dicho, no se negocia bien los contratos, no se los ejecuta bien y cuando ya somos demandados ante un tribunal internacional es demasiado tarde. La solución está en que el Estado negocie bien sus tratados, sea un buen administrador de los tratados, no incumpla los tratados, no ponga a la contraparte en incumplimiento. Y lo ideal sería evitar esos arbitrajes, tratar de solucionarlos, como he dicho, en sede interna. Sin embargo, algunos de estos casos tienen relación, o han sido mencionados, como causa, origen de los llamados irritantes en las relaciones económicas bilaterales, por ejemplo, con Estados Unidos. Uno de ellos es la denuncia, la demanda contra la empresa Merck, que sigue su marcha y que precisamente es uno de los temas o casos que está tratando la Procuraduría. Yo sobre esto le quiero preguntar, no sobre este caso específico, pero sí le quiero preguntar. El gobierno en este momento está empeñado en atraer inversiones y uno de los grandes argumentos es que hoy por hoy el Ecuador presenta condiciones de seguridad jurídica. ¿Qué debe hacer la Procuraduría para contribuir a este concepto? En los casos específicos, ya que ha tocado el caso de Merck, uno de los principales problemas que alegan varios inversionistas que han llevado al Ecuador a arbitrajes internacionales es el de denegación de justicia. Es decir, lo que están diciendo en pocas palabras, y este es uno de los temas del caso Merck a propósito, el gran argumento jurídico es los tribunales internacionales, perdón, los tribunales nacionales en el Ecuador no prestan las suficientes garantías de solvencia, de seriedad, de apego al derecho. Creo que eso no hace sino poner el dedo en la llaga, pero no es un descubrimiento nuevo el de que la justicia en el Ecuador no es una justicia confiable. Lo que se ha logrado en los últimos 10 años en reforma de la administración de justicia tiene que ver sobre todo con la parte tecnológica, la parte de infraestructura, la parte de fortalecer una carrera judicial, pero en el fondo los jueces siguen siendo influenciables y eso es grave, ese es el peor desincentivo a la inversión extranjera. ¿Qué hacer frente a ello? Formar a los jueces, depurar la función judicial, jueces probos, pero ese es un trabajo que se lleva a cabo a lo largo de generaciones. El Ecuador no ha tenido tradición de... No sólo la probidad es necesaria, probidad y profundo conocimiento del derecho. Son dos cosas que se deben llevar a la par. Habrá que esperar una generación, 30 años de un esfuerzo sostenido, que la reforma judicial seria sea una política de Estado y esa será la mejor garantía para que el inversionista extranjero venga. La otra es generar un aparato productivo eficiente en el Ecuador, de modo que se genere riqueza internamente y no tener que esperar a que vengan de fuera los capitales, que nuestros propios inversionistas inviertan en el Ecuador. Sin embargo, señor Procurador, el gobierno apuesta a un plan de atracción de inversiones que deben funcionar en los próximos 12 a 24 meses. ¿Qué hacer? Que ponga énfasis en que los jueces, cuando conozcan de estas demandas que involucran a inversionistas extranjeros en los tribunales nacionales, exigir que los jueces se pronuncien de acuerdo a derecho y no intervenir en ninguna decisión de ellos. El tema de la influencia a los jueces tiene que ver con un respeto a la separación de poderes. En el Ecuador hemos visto siempre como cosa normal que el Ejecutivo intervenga en las cosas del Poder Judicial. Lo mejor que puede hacer el gobierno nacional es sacar las manos de la justicia definitivamente. Y creo que en eso el actual Consejo de la Judicatura está haciendo sus mejores esfuerzos. Estamos dialogando con Íñigo Salvador Flamante, Procurador General del Estado. Hay algunos casos que están en el sistema interamericano de derechos humanos. Usted mencionó que no entraría en detalles respecto de estos asuntos, pero es inevitable hablar respecto de que todos estos casos han venido esperando respuesta de parte de la Procuraduría. Me refiero a tres puntualmente. El caso de Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, que ya ha sido puesto en conocimiento del Estado del Ecuador en etapa de admisibilidad, abriéndose la posibilidad de que en cualquier momento el Estado busque con los peticionarios una solución amistosa para evitar el proceso. Segundo caso, el caso Jiménez Figueroa y Villavicencio, que ya está en etapa de fondo previo a pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos han manifestado los peticionarios su voluntad de buscar también un acuerdo amistoso con el Estado y ha sido notificado por el gobierno a inicios de 2018. Y por último, la situación del caso del diario El Universo, Emilio Palacio y otros. Ya ha pasado a la Corte. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el Estado llegue también a una solución amistosa con las víctimas. Parecía imposible que bajo la gestión de su predecesor se llegue a alguna solución amistosa. ¿Usted lo ve posible hoy? Absolutamente. A ver, ofrezco mis mejores esfuerzos aquí públicamente de llegar a una solución amistosa en estos tres casos que usted ha mencionado. Y en todos los otros casos a los que haya cómo llegar a una solución amistosa. Como decía antes, en relación al tema de los arbitrajes internacionales, en relación a estos casos específicos de reclamos ante el sistema interamericano de derechos humanos, también las cosas deberían, los fuegos deberían apagarse en su etapa inicial, no cuando ya se convierten en grandes deflagraciones. También, no solamente por reconstruir el respeto de los derechos humanos por parte del Estado ecuatoriano, sino también, no es menos importante, por evitar cuantiosas indemnizaciones. Si podemos llegar a acuerdos amistosos antes de contar con sentencias de la Corte Interamericana, bienvenidos a todos los casos que usted acaba de mencionar. La Procuraduría tiene sus puertas abiertas. Es un ofrecimiento formal, público, que hago en este momento. No solamente para esos tres casos, sino para todos los demás casos. Quiero que esta gestión se caracterice por una transparencia y apertura en el manejo de la información. Quiero que las personas que han sufrido violaciones a sus derechos fundamentales sientan que en la Procuraduría General del Estado tienen unos oídos atentos para tratar de solucionar esos problemas. Lamentablemente, cuando los ciudadanos hemos cedido al Estado estas funciones primordiales de la seguridad pública, la defensa, las relaciones internacionales, muchas de esas funciones que el conglomerado social ha cedido al Estado, el Estado se vuelve un ser paquidérmico, obeso, torpe, que apenas se mueve sin quererlo a veces viola los derechos humanos de las personas. La intención, ahora con la nueva Procuraduría General del Estado, mejor dicho, con el nuevo funcionario a cargo de la Procuraduría General del Estado, es reconocer esta realidad. Es decir, hay una proclividad del Estado a violar los derechos humanos. Y si esto ocurre, debería haber también la proclividad a solucionar los problemas lo más inmediatamente posible sin tener que llegar a estas instancias internacionales. Queda entonces, desde este punto de vista, abiertas las puertas para un diálogo directo con los afectados. Gracias, señor Procurador, por sus primeros criterios emitidos aquí en primera impresión. Iñigo Salvador, nuevo Procurador General del Estado al regresar, luego de una breve pausa. Luis Verde Soto, hablaremos del proceso cuestionado, por cierto, proceso de elección o de designación, de identificación de los nuevos postulantes a ser parte del Consejo de Participación Social Definitivo. Volvemos con este tema y otros aquí en primera impresión. No se vayan.